Para iniciar vamos a ver cuestiones del clima, en donde esta tarde la tormenta tropical Gama hizo su ingreso por Cozumel y Uxmal a la zona del Caribe. Impacta por Quintana Roo esta tormenta tropical con vientos sostenidos de hasta 95 kilómetros por hora y provoca inundaciones como las que estamos viendo en este momento en pantalla. La alerta roja fue emitida para todo Quintana Roo, al menos 12 municipios de Yucatán, pero estas lluvias también desde que empezaron a sentirse en esta zona del país, donde han sido más fuertes, es en Tabasco. Las inundaciones en Tabasco son tan alarmantes que en este momento afectan a más de 523 mil personas, esto allá en el sur del país. Y así la situación con esta tormenta tropical Gama.